Es un gusto y un honor para mí presentar a la conferencista maestral de este día en la experiencia, Hugo César Armando Bernal, por varios motivos. El primer de los motivos es que es una de las personas desde mi punto de vista más entregada, con la policía tan muy puesta en cuanto a trabajar con el control biológico de las. Él tiene, a pesar de que es un jovencito, tiene muchos años trabajando en este negocio. Actualmente, Hugo es el director del Centro Nacional de Referencia de Control Biológico, el cual depende de la Dirección General de Sanidad Vegetal. Pero en sus inicios, Hugo estudió su licenciatura, es biólogo, en la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Autónoma de Nuevo Orión. Posteriormente, realiza sus estudios de posgrado. Tiene una especialidad en entomología y acatología agrícola en el Colegio de Postgraduados. Ella obtiene su gestión en ciencia. Y, pues, bueno, es un especialista en el control biológico de plagas de importancia agrícola, precisamente. El maestro alrededor ha escrito cinco libros, a uno de ellos he dejado dos veces, catorce capítulos de libros, dos proyectos técnicos, dieciséis artículos y notas científicas, cuarenta y ocho artículos en extenso publicados en memoria de recursos, talleres y simposias, treinta y ocho resúmenes publicados en congresos y simposios. Ha organizado veintinueve talleres, simposios, congresos nacionales, internacionales incluso. Ha implementado también, dentro de los programas de control biológico de plagas, programas para el control del burbón café de los cíclicos, de la cochinilla rosada del hipiscus, del cílido asiático de los cíclicos, y del parco doctor de la almuerza también. El maestro es también un expresidente de la Sociedad Mexicana de Control Biológico, y precisamente la amistad que me honra tener con él empieza precisamente cuando él dirige la Sociedad Mexicana de Control Biológico de los años desde el 2006 al 2007, en el cual jugí como su tesorero, y le restringí ahí los recursos para que no se fueran de ninguna manera. Actualmente también, mi maestro Arredondo es presidente del panel de control biológico de la Organización Norteamericana de Protección a las Plantas, mejor conocida como la AMA. Entonces, pues, sin más triángulos, le cedo el micrófono al maestro Arredondo. Buenos días a todos, muchas gracias por la presentación. Aprovecho también para agradecer a este candidato a este Congreso Nacional por la invitación que nos está haciendo, en particular a la doctora María Cristina de Tronco, la invitación que tenemos con ella, también por haberme hecho la invitación a hacerles esta la práctica oficial sobre los mil años de vida, la Secretaría Nacional de Revención. Muchas gracias, señor Correa, y gracias por la presentación también. Bueno, básicamente lo que pretendo dar a conocer son estos aspectos. ¡Gracias! 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 Básicamente la información que quiero presentar durante la charla tiene que ver con el origen del Centro Nacional de la Defensa de la Conferencia de la Conferencia de la Conferencia de la Conferencia de la Conferencia. Básicamente la información que quiero presentar durante la charla tiene que ver con el origen del Centro Nacional de la Conferencia 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 de la Conferencia. hace, se instituye en 1991. El sector nacional de referencia al control biológico tiene historia y anteriormente a ello había estructura que accedió a lo que era el sector nacional. Un comentario importante que quiero hacer es que la disciplina del control biológico ha estado mínimamente ligada con la estructura organizacional del gobierno federal desde principios del siglo pasado. De inicio, en el año 1900, se crea la adicción de parasitología delícola, que antes era lo que ahora era la dirección general de sanidad de capital. Y esta condición de parasitología delícola se crea con la intención de atender problemas institucionales que imperaban en el año 2012. Estamos hablando de problemas institucionales como la de la angosta, como el pico del algodonelo, como rata de campo. Era un gran problema y los primeros trabajos y las primeras áreas que tuvo esta condición de parasitología delícola se fueron relacionadas con la búsqueda de enemigos naturales, especialmente con la intención de implementar programas de control biológico. Se implementó un programa de control único de rata de campo, igual el no prosperó. Sin embargo, los trabajos inician con la condición de parasitología delícola, la revolución desaparece en 1908, pero la disciplina fue lo imposible. Y se fortalece en 1940. ¿Cómo? El problema del sanitario de la mosca pieta de los cíticos, que seguramente han de haber escuchado. La mosca pieta de los cíticos llegó en 1935 al dorado de Senador, y al poco tiempo esta plaga se expresó por todas las seis artículos del país. Fue un gran problema. El gobierno federal establece una campaña que va a base de muchos insecticidas clínicos, y después de muchos años, al darse cuenta que no puede controlar, toma la decisión firme de establecer un programa de control biológico. Entonces se fortalece la tecnología, ya para menos en 1949, más en forma, más en serio, donde participa también el Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Se crea una sección de control biológico como parte de los oficinos de la campaña, de las campañas sanitarias de la Dirección de Defensa Agrícola, que también se lleva a la corral de la Dirección General de Defensa Agrícola. En 1934, ya cuando el programa de control biológico con los cíticos resulta exitoso, esta sección del control biológico pasa a ser oficina del control biológico de la entonces Dirección General de Defensa Agrícola. Diez años después, en 1934, se instituye el Departamento de Control Biológico, pero ahora ya como Dirección General de Defensa Agrícola, que es importante funcionar, este Departamento de Control Biológico fue coordinado por mucho tiempo por el ingeniero de la SAC Jiménez Jiménez, que fue un profesional alumno muy inquieto, fue miembro distinguido de la sociedad americana de control biológico y él logró que la tecnología de control biológico fuera una práctica común en la segunda mitad del siglo pasado. 27 años después, se crea el Centro Nacional de Defensa Agrícola. ¿Quiénes han compilado este Centro Nacional de Defensa Agrícola? En 1985, el ingeniero de la SAC Jiménez Jiménez, un colega, un gran profesional, un gran amigo, que ha sido una persona que ha contribuido mucho en el Control Biológico en México y en particular también del Centro Nacional de Defensa Agrícola. Dejó bastante huella. El reclutado fue traído el infarto, y a los pocos meses el infarto lo vuelve a reclutar y se lo lleva entonces tiene que renunciar y el cargo es ocupado por el ingeniero Miguel Garza González, no sé si es el autor por ahí ya el ingeniero Miguel Garza González él estuvo por varios años dirigiendo el centro nacional y en abril de 1917 renuncia y el cargo es asumido por un saludo ahora bien, ¿cuáles son las funciones que actualmente llevamos a cabo? estas funciones han variado por el tiempo pero actualmente las funciones que desarrollamos son alineadas por mandato presidencial a la ley federal de sanidad de la TAN una función que siempre hemos tenido así es reglamentar las importaciones de agentes de control asimismo la implementación coordinación programas de público pero ahora esta actividad la realizamos acotada a las campañas de sanitarios que maneja la dirección general de sanidad de la TAN y como consecuencia tenemos que trabajar en la orientación y la validación del buen uso de los insumos como parte de estas campañas de sanitarios con la intención de que los agentes de control y lógico realmente encuentran su función de controlar las cargas finalmente como parte delante de toda esta actividad también tenemos la responsabilidad en la función de generar y adoptar validar y transferir un bien y por supuesto todas esas actividades no son actividades que realizamos de manera etapa son actividades que tenemos que realizar en conjunto con otras instancias internacionales por ello es que trabajamos para establecer vínculos de recuperación con la intención de realizar acuerdos de recuperación que nos permitan desarrollar la investigación generar teología para participar en el transferir teología pues esta es una actividad que le da mucha fortaleza al Centro Nacional de Referencia de Populó mientras mucho en la práctica pues vamos a ver como nuestro trabajador es decir otro aspecto importante ha sido el establecimiento el fomento y el mantenimiento de colecciones de referencia de la industria naturales actualmente tenemos nuestras facturas especializadas cuando se llevan a cabo esas actividades que fue una propuesta que desde hace mucho tiempo tuvimos en mente y actualmente las tenemos fiscalizadas y como consecuencia de todo eso nos genera mucha información entonces una función que tenemos importante pues es la de generar documentos que permita dar a conocer el uso y aprovechamiento de los distintos agentes que actualmente y que se han utilizado durante mucho tiempo como parte de las campañas pitosanitarias de la Dirección General de San Ángel bueno de aquí en adelante nos voy a tratar de puntualizar las actividades más importantes año por año desde 1991 hasta 2011 realmente se han cumplido en el año el año pasado editamos un documento que está a disposición aquí afuera que refleja todas las actividades que hemos lanzado en el primer tiempo hasta la oportunidad de darlo a conocer pero bueno el inicio el inicio fue en 1991 esto que ustedes ven aquí esto que ustedes ven aquí fue el centro de reproducción y sector de México establecido en 1973 de tomar conimos actualmente es la estructura es ocupada por el centro nacional de referencia de control y el otro y bueno en ese año se instituye el centro nacional como un órgano oficial que promueve el uso de alimentos naturales en el país las primeras tareas a raíz del éxito rotundo del control y se dio cuenta de que el control biológico era una teoría real que podría utilizarse en el control biológico de plagas agrícolas de esta manera que decide invertir recursos para el establecimiento de infraestructura nacional con la intención de que esta infraestructura se dedicara a la producción masiva de distintos organismos y atendiera la problemática que se encarga en distintas partes del país el primer laboratorio que se creó fue en 1962 en Puerto Rico Aguila y de manera paulatina fueron creándose hasta 1986 el último crearse fue en la Liga de la Carta en 1991 como parte de las políticas de modernización del gobierno federal que es cuando se cumplió el centro nacional decide que su existencia de estructura pase a manos de las organizaciones de productoras con el propósito de que estas organizaciones se hicieran cargo de la administración y operación de los mismos para beneficio de ellos mismos de los mismos productores se transfieren a los laboratorios por lo tanto la primera tarea que nos encargaron porque a mí no tocó llegar desde el mismo de la Carta y la Carta fue ustedes tienen que dar seguimiento tienen que supervisar esos centros de canales que fueron transferidos a los productores entonces fue la primera tarea que realizamos de ahí se comenzó a formar el centro nacional comenzamos a establecer objetivos funciones y bueno uno de los primeros programas en los que participamos fue ese de Mocita Blanca en aquel entonces sonaba mucho el biotipo B de Luis El Cabraza llegó a Transforming posteriormente la Mocita Blanca se dispersó a Sonora a Sinaloa y a otros estados del Oeste y bueno me tocó visitar México y a California cuando había programas de Mocita Blanca y realmente era sorprendente de repente veíamos una nube blanca en un sitio y en otro y eran poblaciones de muchos de Benítez de Tarras y emigran de un sitio a otro no lo admito pero la gente ya tenía que usar tapabocas ¿por qué? la Mocita Blanca se metía de la nariz y también en la boca de tan altas que eran las puertas de Mocita Blanca entonces ante esa situación el gobierno federal a través de la dirección general de San Marietal decidió establecer una campaña contra esta plaga y decidió también que necesitábamos implementar un programa de la tecnología entonces me tocó la responsabilidad de apoyar esta propuesta tuvimos que ir al centro regional de la reproducción de los organismos de los organismos adaptar las instalaciones con el propósito de lo menos adopción masivamente que se paga la carne en ese entonces no se tenía mucha información sobre la reproducción masiva uno que otro laboratorio introducía en cantidades mínimas pero producir millones implicó adoptar tecnología implicó variar tecnología implicó generar tecnología de tal manera que el centro regional de la reproducción de Berlín de México de hace 15 tuvo la oportunidad de producir entre 93 y 94 más de 90 millones de huevos de visitar la carne de los cuales cerca de 50 millones fueron liberados a nivel de campo para atender cerca de mil hectáreas ejecutivos aplicados por la playa finalmente la mosca blanca actualmente es controlada en fecha de siembra y adicionalmente también con otras tecnologías de control entre las que vimos el control biológico durante el año 192 iniciamos también con nuestro programa de capacitación el primer curso que vimos fue el principio básico del control biológico y estuvo dirigido a los coordinadores de los centros regionales de la reproducción de los alimentos de Benéficos en aquel entonces no había muchos laboratorios eran los 20 que habían sido claros por el gobierno federal llevamos a cabo también un curso de control biológico con mosquita blanca porque la intención era tratar de obtener conocimiento y a partir de ahí tratar de orientar la estrategia establecida del control biológico también trabajamos en un curso de capacitación sobre la construcción del angosto otro de los programas que nos encomendó la elección general de San Agro de Catar en 1991 fue el del angosto dijo sabes que tenemos problemas mucho tiempo por el angosto y requerimos un programa de control biológico nos tomó tiempo el equipo de trabajo en ese entonces se dedicó a tratar de buscar información toda la que se hubiese cargado durante mucho tiempo en relación a los intentos del control biológico de esta plaga y finalmente se tomó la decisión de que el trabajo del control biológico debía estar orientado en un usuario como con patrullos de tal manera que de manera de manera formal inicia el programa de control biológico en agosto en este año que inicia con la saturación y obtención del damiento de un patógeno directamente de agosto colectado en distintas partes del país los principales especies colectadas fueron el Arizona y el Soto y el Bordel y el Soto y el Soto y el Soto y el Soto Esta foto la quiero integrar para comentar que también se llevaron a cabo reuniones de panel de control biológico en Tecomancolí en 1993 se llevaron a cabo esta reunión aquí hay personalidades que les quiero destacar aquí no se acercan a apreciar hasta atrás pero es el doctor Inamorado Mexica que ha sido un colaborador incansable y por mucho tiempo fue asesor de la dirección general actualmente sigue colaborando con el Centro Nacional de Referencia Contro Biológico vemos aquí a buen amigo Luis Ángel Rodríguez del Bosque 19 años menos no lo vi en esta ocasión pero bueno creo que se conserva de la misma manera igual aquí en lugar llevando con unos cuantos kilos de más por aquí vemos al buen amigo Miguel Perales Gutiérrez él realmente fue una persona que contribuyó bastante a la actividad de Centro y fue que inició con la con la con la este con los trabajos de medicación taxonómica de las especies de tijorama que están siendo que están siendo introducidas en el nacional por los distintos laboratorios dejó bastante buen trabajo en 1993 el centro participa también en estos programas caso chiche café de sorbo y mosca linda la chiche café de sorbo para la gente que desde el origen sabe por mucho tiempo fue un gran problema en los 90 siguieron siendo un problema entonces tuvimos que involucrarnos con la intención de buscar alternativas de control biológico actualmente es un programa exitoso de control biológico que está siendo manejado por el comité estatal de señal de arquitectura de Guanajuato y también por personal de la universidad de Guanajuato a través del uso de agregación y es por la rica en las áreas de agregación donde están las poblaciones de chiche café de sorbo el otro programa fue de mosca linda en la que entonces se trabajó coordinadamente con el ingeniero de tres valles de la ruta y también con el ingeniero de la ruta de la ruta o también es poco sí y se inició un trabajo de exploración de hongos y con patógenos de los cuales se les destaca el metalizón de la ruta y a partir de ahí se hicieron un trabajo de selección del lado de su influencia de su trabajo de desarrollo de tecnología de la institución vacío y también se asesoró al ingeniero de los valles para la construcción de la laboratoria actualmente este laboratorio está operando por parte del ingeniero de los valles y atiende año con año 15 mil hectáreas para el control de mosca pinta a través del uso de metalizón de los otros es un programa exitoso al igual que en el año de los primeros talleres bueno sabiendo que México es un país que produce grandes cantidades de tipo de grama y de hecho México está ubicado como el tercer país en cuanto a las cantidades que produce de tipo de grama después de China y después de Rusia pues saliendo de que los laboratorios de reproducción de los verdes de México se dedicaban esa actividad pues nos dimos a la tarea de organizar talleres de control de calidad con la intención de recuperar los procesos de reproducción y por supuesto el grupo final y también pues se trabajó con la idea de hacer el control de calidad de los agentes de cultura el taller fue exitoso y siempre se ha sido dirigido principalmente a los laboratorios que en ese entonces estaban establecidos en el país con la intención también de comenzar a yacificar la oferta de reuniones naturales concertamos un curso de capacitación en un taller de capacitación con el servicio de silenciación agrícola del departamento de agricultura de Estados Unidos en esa ocasión aceptaron nuevamente los deseos de tecnología sobre la reducción masiva de resistencia de la carne y se invitó nuevamente de manera abierta a los trabajos de los centros de la distribución este evento este taller pues fue coordinado conjuntamente con el Consejo Nacional Consultivo Socialitario porque necesitamos ser por aquí como por el COFI por sus siglas y bueno para el 1994 nos enfrentamos a otro problema socialitario el minador de los agroecíticos este llegó iniciando en el tratamiento y a los pocos meses después llegó a Coríntia y a otras partes del país entonces fue una plaga que se dispersó rápidamente por todas las áreas espírculas de México y el daño visual que se veía relacionado por el minador de los agroecíticos era impresionante entonces normalmente los productores cuando ven un problema a este tipo lo que hacen es recurrir a los incisiones públicos y en ese entonces trabajamos un proyecto colaborativo con INFA con intención de hacer observaciones y buscar el papel que estaban jugando los envíos naturales en las luces el control del minador de los agroecíticos iniciamos en el 94 finalmente se lograron detectar 8 especies de parasitoides de largas de pupas y pupas del minador de los agroecíticos pero también encontramos un número de declaradores asociados a la plaga que finalmente contribuyeron en la regulación de la población y actualmente el minador no es muy muy grande gracias a eso los productores comenzaron a convencerse y dejaron la aplicación de ciencia química algo importante es que no se detectaron parasitoides de aborrecidos como estaban en otros países ¿no? sucedió esto en 1994 en el 94 también comienza el interés para utilizar otros organismos eléctricos comienza la solicitud de importación esta es una lista parcial sin embargo aquí está el coano que tiene el brujino que tiene el coño que es un purpurión utilizado para el motor del hilo cual las primeras aplicaciones solicitadas son por parte del colegio por los lados a través del doctor Alejandro Pérez Paduro que nos dejaron por ahí posteriormente el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua se propuso el trabajo y bueno actualmente se consideró en el punto de vista y creo que Alejandro Pérez Paduro no me dejará mentir pero es que es un programa de control el equipo exitoso y creo que es el primero que se conoce de control lógico una maleza en este caso una maleza cuártica entonces un aspecto importante también en el 94 fue eso en el 94 comenzamos a negar la importación de igualmente con vergas la razón es de que los importadores les solicitaban la autorización de importación se les dio con mucho tiempo sin embargo nos dimos cuenta que las empresas importadoras lo que hacían era ir a conectar poblaciones de igualmente con vergas a los sitios de agregación en Estados Unidos entonces el riesgo que se presentaba era que la movilización en material lógico de allá hacia México implicaba un riesgo de traer contaminantes biológicos o parasitoides de un mundo o bien entorpatólicos la razón finalmente la planteamos y se nos dijo sabes que por venir la importación y desde entonces está generada la importación de igualmente actualmente las empresas que son importadoras ni siquiera solicitan la importación de este depredador porque saben cuál es la posición de la dirección general de sanar digital para el 95 hay un incremento significativo en las solicitudes de importación nuevamente se solicita la importación de la medicina bruto y corno la mayor parte de las especies fueron importadas en propósitos de comercialización el centro nacional que está bien a toda forma se subía para la construcción de laboratorios aproximadamente el 50% de las propuestas son laboratorios que son musulios y que actualmente están en operación entonces el centro ha consumido también con ellos nosotras y hemos hablado otra vez ha derivado la problemática que se seguía el problema de los que hablamos en el norte del país y bueno con la intención era organizar eventos donde se diera conocer información actual con la intención total de replantear lo que estábamos haciendo entonces este evento internacional lo organizamos con la sociedad mexicana del control biológico lo organizamos con la sociedad mexicana del control biológico en el contexto del congreso nacional de Ecuador Juliaca en Sinaloa para ello se hizo una invitación de especialistas de Estados Unidos y otras partes del mundo fue un evento bastante bueno bastante unirido que permitió realizar el trabajo que se ha participaron como organizadores también en el departamento de agricultura de Estados Unidos y en ese año se autorizó la importación de Catulacosganes Catulacosganes es un participante del titulo de Monero y también se autorizó la importación de los museos de los mundos a EFAR con el propósito de hicieran un decidido sobre las pelias y después tomaran la decisión de si iba a ser posible utilizarlos como agentes de control biológico de titulo de Monero y de Catulacosganal problemas que nos afecta a los cíquicos hace rato comentábamos que es un caso exitoso reconocido en el mundo mundial sin embargo en torno a veces se presentan bloques poblacionales que provocan problemas principalmente por la aplicación de insensidad y este caso fue el de Campeche Campeche a ver el problema recurra la decisión general de insensidad y la decisión nos cuentea el trabajo nosotros con gusto aceptamos trabajar sin embargo la primera condición que establecimos para entrar a coordinar este programa fue que dejaron de hacer aplicaciones de insensidad cosa que se me hace entonces esto permitió que pudieron movilizar más de 3.5 millones de parasatorias particularmente en casa de la empresa en casa de propiedades y en los que se caían desde Corina hasta Campeche al cabo de 3-4 meses se comenzaron a ver los resultados y los niveles de población de muscadrante comenzaron a bajar entonces para este caso la mejor alternativa del control es el biológico entonces este proceso ha contribuido de un problema en 1997 minador del agua de los cívicos también se había haciendo un problema para ese entonces ya se había generado información y nos dimos a la tarea de organizar este simposio internacional de control biológico de esta plan nuevamente la organización estuvo coordinada con la sociedad mexicana de control biológico y se ejecutó dentro del contexto del progreso nacional llevado a cabo en Guadalajara que como parte del trabajo y las convulsiones pues se tomó la decisión de llevar a cabo la importación de agencias típico agencias típico es un paracetorio de origen asiático catapa o les sigue el denominador de la otra rocita entonces durante el 97 Miguel Peral precisamente se fue a poner a traer poblaciones de este paraceto y al niño se llevó a Tecomán con Inma estuvo una observación hasta que nos dimos cuenta de que no venía acompañado de contaminantes biológicos se tomó la decisión de liberar en Tecomán actualmente es un paracetoide que se ha establecido en el área del occidente y por supuesto que este paracetoide viene a complementar la actividad de los paracetores nativos que determinamos en el proyecto que estaba preguntando con Inma y con Inma entonces reitero que minado de la hoja de los índicos actualmente no hace un problema porque el complejo del medio natural es nativo y es actuar directamente sobre la curación y la mantiene regular participaron en este evento especialistas que estaban trabajando con el tema del colegio postagado del Inma de la Universidad 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 y se estableció el contacto para poder hacer la importación del paracetorio 1928 ya teníamos cinco años trabajando con el programa del control y gobierno de la COS llevamos a cabo el instituto internacional donde participaron profesionales de Estados Unidos Canadá Reunido Australia así como instituciones nacionales coordinado nuevamente con la Sociedad Mexicana de la Universidad y en el contexto del Congreso Nacional que se llevó a cabo en el río Bravo de la Universidad de la Universidad en este simposio se llevaron aspectos importantes sobre todo la vinculación con Australia de ahí gracias a esta vinculación logramos que se viste desde Australia que estaban trabajando con el tema de la COS y nos apoyaron posteriormente de llevar a cabo evaluaciones de los agentes del control México o no se encontró con los que teníamos como candidatos para el programa 1999 la Dirección General le señala que acá estableció un convenio de colaboración con el Colegio Puntal Bauta para desarrollar un paquete tecnológico para la reducción masiva de ácaros y los sellos con potencial para ser utilizados en el control de Lagas Tito Apagato este proyecto estuvo a cargo del doctor Rafael Geronel y ya cuando vimos que ya había generado información suficiente cuando nos dimos a la tarea de llevar a cabo este taller en el Colegio Puntal Bauta aquí vemos personalidades importantes el doctor Javier la doctora Raquel el doctor el mismo Rafael Geronel y compañeros que llegaron a capacitarse desde diversas partes del país en este año se publicó este libro potencial de 90 de psicopatógenos en el control de Blanca conjuntamente con la Universidad de Colima este documento surge o este producto surge en un simposio que también habíamos avanzado conjuntamente con la sociedad durante el Congreso de Guadalajara en 1997 Cochinilla Rosalindis un problema que se presentó en 1999 en Mexicali en California las poblaciones de Cochinilla llegaron procedentes de California y Estados Unidos nuestra participación en este caso fue ir a las facilidades a las autoridades locales de Baja California para que pudieran llevar a cabo las importaciones de Anahí y de Gerán que era nuestra idea y que a estas poblaciones fueron traídas de un laboratorio en Puerto Rico se hicieron las liberaciones se desasesoró se desoyitó finalmente el único para el sector en el que se estableció en la zona fue Anahí y desarrollaron 1999 y la población de Cochinilla Rosada donde se encuentra confinada y eso no sabemos que se haya movido para los ciudadanos vecinos 2000 recuerdo que estando en el panel del coche biológico el líder del proyecto por parte de Estados Unidos en el Caribe el doctor Daymeyer que también participó mucho tiempo en el panel insistía mucho en este problema y realmente México tenía conocimiento de la Cochinilla Rosada y de la problemática que nos presentaba el riesgo sabíamos que tarde o temprano íbamos a estar al país y bueno yo le propuse al doctor Daymeyer por qué no llevamos a cabo un taller de transverse que no tiene o de Cochinilla Rosada cosa a la que se ve inmediatamente y también el director ejecutivo de la NAPO en ese entonces nos acompañó la unión y dijo sabes que la NAPO está de acuerdo y aporta 10 mil dólares para el evento entonces llevamos a cabo este evento de transverse de tecnología durante los 2000 en Colima fue bastante exitoso de aquí aprendimos muchas cosas y fue la base para el futuro establecer el programa de control eólico de esta clara en México en este año también inicia un proyecto de caracterización genotípica y xenotípica de hongos entropatógenos de nervosos en comparación con la NAPO 2000 ya habían pasado 7 años desde que iniciamos el programa de control microbiano de la mosca se tenía información suficiente ya había aislados con patógenos seleccionados derivados de trabajos de garantización corona se detectó que realmente el aislado era que no se estaba sustituyendo como metalizón anisopio en principio y después de huir resultó ser metalizón agire entonces la evaluación se llevó a cabo en el que domina el disimitro catáneo pero fue una evaluación conjunta con la comisión australiana para el control de la langosta en este caso está el líder de ese programa de esa comisión que es el doctor David Hunter que amablemente aceptó la invitación y bueno él aportó mucho sobre la metodología de la relación y bueno finalmente esta evaluación terminó en la detección de más del 90% de mortalidad en los sitios donde se hizo la aplicación de metalizón en el sol quiero comentar que esta evaluación fue ejecutada durante varios años después en el disimitro catáneo y posteriormente en San Luis Potosí los resultados fueron exactamente los mismos mortalidades bastante bastante cercanas al 90% 2001 en 2000 ingresó el jugón café rocíficos por la realidad entonces una de las cosas que se puso a hacer el centro nacional a través del ingeniero Garza fue la producción masiva del dólar vino en ese entonces el centro logró apoyar con 1.6 millones de empleadores para el control del agosto la intención era liberar en los márgenes donde estaban las poblaciones de jugón café rocíficos por intención de militar la expresión de la plaga a las áreas específicas del país lo que se daba realmente pues eran poblaciones de golesinos y largas de fenomenal porque obtener alumnos de ahora en una condición masiva resulta bastante complicado pero esta fue una aportación que realizó el centro nacional durante 2001 derivado de la problemática de este mismo plaga pues se llevaban a cabo distintos eventos de capacitación la cual nos terminó en la edición de este documento con todo biológico de un café rocífico inspector del vino de la tristeza en este año en 2002 se inició el programa de generación teológica para el uso de homocentón patógenos y el control del pulmón café rocífico en ese entonces ya se habían obtenido lidados directamente de poblaciones del pulmón café en distintas partes del país particularmente en sureste iniciamos este programa en 2001 en 2002 en proyecto conjunto con Inifam mosca pinta rocífico nuevamente es un problema en 2003 en Nuevo Nuevo igual de la misma forma la problemática se hizo el conocimiento de la inversión general de seco petal regaen la solicitud de la Centro Nacional de Referencia Ecopiológica y nuevamente la condición fue no aplique que se hiciera cosa la solicitud en casa porque los productores se movieron en las demás poblaciones de mosca piel de reina más aplicaba entonces tuvimos que revisar a los productores donde se les indicó la función de las aplicaciones se tuvieron que tomar datos de sus pedidos para mostrar las que más aplicaban los problemas tenían finalmente ya que se convencieron yo les pedí la oportunidad de enriquecer tres meses trabajando sin aplicaciones y que si no había mejor resultado después de eso hicieran un curso conmigo entonces yo finalmente logramos cotizar 7.5 millones de productores desde Polino hasta Nuevo León afortunadamente a los 10 meses tuvo resultados pues les salió por eso estoy aquí no estaban raros finalmente se les convenció y comenzaron a ver resultados dejaron de aplicar y a los 7 8 meses después de las liberaciones comenzaron a ver sus árboles igualmente vigorosos si imagina que normalmente cubre los árboles finalmente es un trabajo que no siempre resulta fácil no siempre la parte técnica te va a resolver todos tienes que ver con las situaciones que se presentan con los productores afortunadamente en ese caso no fue bien en 2004 llega la zona de los águilistas a Bahía de Banderas recuerdo que estaba en año en Polima Capital y recibo la llamada a mi jefe inmediato que me dice ¿sabes qué? voy a ir con Chilleros ahí mismo usted en Bahía de Banderas y el director general quiere que hagamos un programa de la cultura biológica y va no está bueno pues ¿cuánto tiempo tenemos? algunos lo quieren en la mañana entonces no me acerca tanto porque ya tenía una sola idea de qué es lo que teníamos que hacer y por otro lado lo importantísimo fue la vinculación que teníamos con el líder del programa de la cultura biológico de esta plaga en Estados Unidos el doctor Leymeyer que finalmente nos ayudó mucho para poder obtener material biológico y llevar a cabo las importaciones a Bahía de Banderas trabajamos adicionalmente con que es un depredador de origen australiano que fue traído de laboratorios de Estados Unidos y Canadá el depredador es muy efectivo con altas intensidades de depuración de cochinera o salida y para después es mucho mejor ansiedad en bajas iniciamos el programa en 2004 se empezaron a ver resultados a los pocos meses y derivado de ello el gobierno federal a través de la campaña decidió establecer un laboratorio de la producción así del enemigo natural de cochinera o salida y le preguntan bueno ¿qué es lo que vamos a producir? y yo le decía que es Anakiris Camara y le decía ¿por qué? ¿por qué no? ¿por qué no? y bueno lo que pasa es de que el depredador es muy efectivo a alta intensidad de población y cuando comienza a bajar su alimento tiene mirada no deja decir eso entonces la población va hacia abajo y tal vez la vamos a dejar de utilizar entonces quien nos va a dar la posibilidad de mantener la población a largo plazo es Anakiris Camara entonces pues la verdad es que no pensé que realmente se fuera a localizar este proyecto iniciamos la propuesta de construcción del laboratorio nos quedamos chicos pero finalmente pues este laboratorio en sus inicios tuvo capacidad de hacer material suficiente para hacer liberaciones en distintas partes del país este es personal que actualmente que actualmente el laboratorio en Bahía Bledas y en esta ocasión recibimos la visita del personal del departamento de agricultura de Florida de Estados Unidos 2006 me corresponde a mí ser presidente de la sociedad mexicana de construcción biológico y pues es una oportunidad también de involucrar el centro nacional de la presencia en aquella ocasión en su propuesta responsabilidad hubo decisiones difíciles de tomar se organizó finalmente en Colima coordinada por la Universidad de Colima y con el centro nacional de la presencia del punto biológico y en aquella ocasión cuando estaba en el gobierno de la construcción y no se hace igual que hacer promoción del evento y en los aspectos del Estado y si también algo que destaque a Colima en algún programa de la construcción biológica entonces le ponemos capierta a los ídolos entonces ahí surge esta figura esta figura es una visita que aquí vemos que simula el área pero también es la hoja de un árbol del mismo mexicano y sobre la hoja pues están las nifras del mosca petelocílico significando el parasito y al final conversamos en un mundo que simula serónimo mexicano donde destaca México y en particular tiene un puntito que destacaba Colima quisimos destacar este evento y bueno quedó sellado con esta visita nuevamente mosca petelocílicos como problema 2006 nuevamente la condición a yucatano agentes químicos logramos utilizar cerca de un millón de parasitores desde Colima hasta yucatano y podrán decir ¿por qué Colima? o podremos preguntar bueno ¿cuánto se debería a Colima? entonces porque la administración ha resultado un éxito y parece acontrolable emocionalmente para nosotros estando en que tomar Colima resulta fácil ir a buscar y ir a conectar parasitores para poder organizar a otras partes del país entonces Colima ha sido eso en 2006 ya después de generar la información se lleva a cabo la evaluación en campo de esta edad de esa edad que no solo sea se hace la evaluación conjuntamente con la Universidad Autónoma perdón con el Infar y los resultados pues es como ustedes ven en esta abajada de Cíquico cada punto gris que ven aquí es un pulmón infectado con Isabel que no solo sea los resultados fueron espectaculares con calidad de desarrollo del 90% esto se revalidó posteriormente en varias ocasiones y los resultados fueron en 2007 nuevamente organizamos conjuntamente el Congreso Nacional de Control Biológico en esta ocasión se llevó a cabo la coordinación también con el Organismo Internacional de Control Biológico y el título del Congreso fue Control Biológico sin Fronteras nuevamente pensando en tratar una problemática importante de ellos es la langosta y bueno se comenzó a trabajar en la combustión de naranja utilizando a la langosta un organismo importante como un problema importante de los sanitarios en aquel lugar y dije bueno pues la langosta es un problema y se dice que hace un problema incluso para la civilización maya entonces tenemos que poner ahí algo entonces salió de que pusiéramos de ahí la la pirámide de Chimizar y dije bueno la langosta pues afecta muchos cultivos pero el alimento principal es de los mayas y también de nosotros es el maíz entonces pues ella aparece quedó una figura bastante bonita sale la publicación de este libro que le dio y aplicación del control biológico orientado por el buen amigo Luis Ángel Rodríguez de Bosque y un servidor el evento pues también se fue bastante bonita 2008 inicia el programa de la innovación masiva de la humanidad para el control de la angosta quiero comentar que desde el 2003 2004 se transiguió tecnología y también se transiguió bajo licencia el al lado de la humanidad de la humanidad de tratar de diseñar el cartel de Guanajuato con la intención de que ellos se abastecieran el insumo a los estados que tuvieron problemas con la angosta nuevamente tuvimos la necesidad de llevar a cabo esta actividad se ha ejecutado el 2008 y se otorga la licencia se refiere tecnología a laboratorios privados con la intención de que todos y atiendan los estados que requieran este insumo para el control de la planta he de comentar que en los últimos años este se ha aplicado cerca de 100 mil hectáreas particularmente en el atacano y esto trae como consecuencia que se han dejado utilizar 168 terminales de aparato médico para el control de esa plaga en esa superficie entonces el impacto que se tiene en estos programas es muy beneficio y muy favorable desde el punto de vista militar y de salud pública en el 2008 también salen publicados peligro casas de control de México en México donde participan también la sociedad mexicana del control biológico y fue editado por un servidor y el doctor Luis Ángel Rodríguez de Posa es un documento de referencia creo que es el primer equipo en el nacional concentra entre cuatro casos de plagas a las que se las aplicaba el control biológico y contiene información sobre biología ecología comportamiento daños de la plaga en el río naturales y sobre todo la parte del control biológico de las acciones que se han llevado a cabo en México para establecer control contra esas placas 2009 inicia el programa de conducción masiva y salida con un solo sal para el control del control de un café de los cítricos se otorga nuevamente licencia en situación de tecnología en los datos privados con la intención de que ellos también aporten un insumo para los estados que tienen problemas con esta plaga actualmente este programa de control biológico ya está insertado en los programas de trabajo en los comités estatales y los estados que tienen presencia con pulgón café de los cítricos tienen la obligación de incluir aplicaciones de patógeno para el control tratado 2009 año importante para el centro nacional también es cuando inicia un programa de control biológico del siglo asiático de los cítricos que aforina cítricos y es un vector una bacteria que provoca una enfermedad conocida como cual no vive una enfermedad que se considera como de avanzadora en el mundial para los cítricos y bueno la elección general tiene toda una campaña a base de eliminación de árboles infectados a base de la aplicación intensiva de químicos y bueno cuando nos dicen a nosotros que tenemos que establecer un programa de control biológico pues a mi me asusta y digo ¿y dónde vamos a aplicar el control biológico bajo esas circunstancias no resulta un tanto complicado finalmente aceptamos el vector se firman los convenios de colaboración con los comités estatales de sanidad y los objetivos son producir masivamente esta a la despita de origen hacia el conquistar maricera y acá que ha resultado ser 17 en el control de otras partes del mundo nada más que nos hicieramos a producir masivamente esta maricera y acá y yo dije no o sea damos oportunidad de generar tecnología para usar otro tipo organismos como los angos central patógenos o como los de programas entonces se firman los convenios a finales de 2009 comienzan a operar los programas en 2010 en Tecumaco Lima afortunadamente teníamos infraestructura para iniciar la operación del programa comenzamos en enero de 2010 pero en el que acá hubo necesidad de levantar infraestructura y comenzamos operaciones en julio de 2010 para ello después de todo eso tuvimos la visita de la Secretaría de Agricultura licenciado Francisco Javier Mayor y la licenciada de Ivonne Lutena Pacheco la que era entonces gobernadora de la ciudad de Nucatán que fueron a conocer las instalaciones y fueron inauguradas este es personal que está operando actualmente en laboratorio de reproducción masiva de tomarice de rial de Nucatán y bueno lo que es el placer de contar es que tanto el laboratorio de Tremont Polima dedicado a lo de tomarice como de de Yucatán son laboratorios únicos en su tipo en el mundial por la infraestructura que tiene y también por las producciones que actualmente hemos alcanzado que todavía faltan mucho trabajo por realizar en 2010 inauguramos una nueva sección de laboratorio de reproducción masiva de rial es una sección de 500 metros cuadrados actualmente aquí es donde se encuentra la producción del parásito les he de comentar que también es un laboratorio de referencia mundial por la infraestructura que tiene y por las cantidades que producen actualmente se atiende en 11 estados en el país que tienen presencia de cochineros agilícicos y bueno un arte interesante es que la inversión que hacemos para operar este laboratorio año por año es de 7.1 millones de pesos un estudio que hizo el CICEN tomando en cuenta ciertos cultivos refleja que 5 de los cultivos principales que son sutiles a la TEC cochinera ocupan 840 mil hectáreas y el valor de la producción de estas 840 mil hectáreas son 19 mil millones de pesos entonces aún así el control biológico forma parte de una campaña institucionalitaria a la cual se invierte más dinero pero no se invierte más de 50 o 50 millones de pesos el costo de eso es muy a favor y la parte importante de esa campaña es el control biológico entonces se está haciendo un estudio económico que pronto va a ser publicado y donde va a reflejar cuál es la participación de cada una de las estrategias utilizadas en la campaña y donde el control biológico pues va a destacar 2011 este ya estamos terminando hace cuánto tiempo va a faltar ¿vale? entonces en 2011 nos hacemos de nueva infraestructura en el Centro Nacional de Referencia de Control Biológico se crea un laboratorio de biología molecular este laboratorio surge de la contingencia que teníamos que tenemos todavía con HDB en Colima la Dirección General de Senar está sabiendo que Colima había un estado con presencia de HDB y que era necesario hacer diagnóstico para detectar la enfermedad material vegetativo y el diseño y se adapta un área ahí para que se establezca un laboratorio de diagnóstico sustitucional para la protección de HDB cosa que el sitio no me gustó porque dije no, cerrar todo esto ya no va a ser Centro Nacional de Referencia de Control Biológico va a ser diagnóstico entonces básicamente adaptamos un área pequeña bastante bien equipada y bueno comenzó a operar para hacer diagnóstico al cerebro y bueno ya teniendo un laboratorio comenzamos a dar un kilo y dijimos ¿sabes qué? ¿por qué no hacemos biología molecular en el control biológico? vendimos una idea nos la compraron nos autorizaron la creación del laboratorio que tenemos actualmente de un laboratorio nacional de biología molecular de 90 metros cuadrados bastante bien equipado entonces después pues se nos hace el proyecto de construcción de un espacio para tener una colección nacional que refiere a ambos antropatógenos entonces pues va a dar una forma la pretensión de esta colección es de que está trabajando actualmente con base en los lineamientos parecidos por la Federación Mundial de Colecciones de Cultivos con la intención de que en el futuro sea reconocida como una colección de referencia luego se topa con el plaga salícuas y también como una colección depositaria internacional también suerte el proyecto de construcción de infraestructura para tener una colección nacional de seres automófagos para que además se pueda hacer carcinomía molecular y de esta forma tener mayor certeza en la identidad de los distintos agentes de control de México que estamos utilizando en los programas que desarrolla el Colegio de México y los que en el futuro se van a desarrollar y así trabajando en ello y hay resultados partes de información va a ser presentada en este congreso creo que ayer se presentó más específicamente lo de la colección de uso de un patógeno que se va a presentar lo referente a los insecticultomófagos y también información referente a los aves que tenemos en la caracterización molecular de uso de un patógeno entonces es un proyecto que estos dos desde hace mucho yo, generalmente y la gente de C finalmente ya están cristalizados y bueno esto surge de repente y lo apoya bastante bien la idea que tenemos de desarrollo es casal esto es parte de nuestra estructura aquí vemos esto es parte de la productiva y el equipo molecular está bastante equipado es parte de la colección de los insecticultomófagos aquí está el área de desarrollo de metodologías de marco de un medio de los insecticultomófagos tenemos muchas partes de nuestra estructura y el equipamiento que tenemos en el área de desarrollo de tecnología de insecticultomófagos esta es la estructura cuadra es un edificio que ya están operando este es el área que está siendo ocupada por la colección del insecticultomófagos y al final aquí a la izquierda tenemos la infraestructura destinada para la colección de los insecticultomófagos y bueno aquí vemos a personal esta fotografía la notamos el año pasado y bueno quise pasar esta porque realmente ahorita somos somos más es una fotografía actualizada con todo el personal que actualmente está laburando en el centro nacional de referencia conmigo estos proyectos han dado esa oportunidad de capitalizarnos con recursos humanos y por supuesto para tener la oportunidad de desarrollar todo el trabajo que nos es encomendado algunos nuevos relevantes pues son estos hemos tenido la oportunidad durante los 20 años de 1991 de 2011 de llevar a cabo 109 vías de capacitación en distintos aspectos del área de la cultura biológica más de 3.000 capacitados de diversas instituciones nacionales internacionales el 70% del personal de los laboratorios con base en información documental que tenemos en el centro nacional de referencia se ha capacitado en el centro nacional y como que propongo esto 320 técnicos capacitados de laboratorios de producción masiva en el sector 4.000 el 90% de estos 220 técnicos actualmente operan en sus laboratorios hemos participado también en los primeros de investigación en coordinación con distintas instituciones contamos actualmente con más de 300 soldados de hongos intropatófonos es una colección especializada únicamente tiene hongos intropatófonos nativos de paracelícolas y bueno aquí tenemos los soldados de la angosta chapulín por moca el caseto por moca el caseto con moca blanca con moca pinta entre otros la colección también es una abastacedora para los laboratorios que se dedican a la producción masiva entonces durante este tiempo durante los 20 años ha habido oportunidad de apoyar con 170 edados a distintos laboratorios que se dedican a la producción y comercialización y una estimación que hicimos con base en la información también documental es que con estos soldados oposicionados se atienen al menos 100.000 hectáreas de cultivos con problemas detalles hemos participado en 11 programas de control biológico de manera directa y adicionalmente se han generado 4 de 54 documentos de divulgación 4 libros más una segunda edición y más de 50 memorias de recursos talleres y impuestos ha sido un trabajo pues bastante bastante pesado pero muy satisfactorio finalmente cuando haces un esfuerzo y al final mejoras un producto pues eso realmente es muy gratificante quisiera pasar algunas opiniones esta el buen amigo Luis Santo Rodrigo de Boston del CRTCB y sus integrantes destacó la personalidad y compromiso con la responsabilidad de jueves la participación del CRTCB ha sido fundamental en el desarrollo de la sociedad mexicana de control biológico doctor en la puesta en marcha de problemas de control biológico de claves así como la regulación de los niños doctora Maricela Martínez Jiménez del Instituto Mexicano de Teno y Tierra el CRTCB tiene su cargo una importante función y responsabilidad para el país fortalecer promover y facilitar el control biológico de claves doctor Juan Francisco Barrera de Tana del Colegio de la Frontera Azul y también es presidente de la Asociación Mexicana del Contribuyo el control biológico es un bien público y por esta razón se requiere de un liderazgo como el presidente del Centro Nacional Ingeniero Santiago Saramosa Reciola productor y presidente del Comité Estatal de Sagrada Vegetal de Sonora el CRTCB es un último reunión nacional por su aportación técnica y apoyo a los productores adecuados presencia Silva Castañeda jefe del Centro Regional de la Construcción de la Universidad de Correo Cuauhtémoc el Sena de CBA tiene una participación valiosa y estratégica en el manejo de la institucional de México doctor Francisco Javier Trujillo Reala director general de San Cargetal por supuesto que tenía que opinar eso pero bueno este el doctor Javier Trujillo ha sido una persona este que ha contribuido mucho en esto del control biológico al igual que muchos de los colegios que nos encontramos aquí él ha ocupado posiciones distintas en los gobiernos federal importantes como profesional pues tiene su formación en el control biológico y bueno fue también presidente de esta sociedad mexicana y actualmente como como directivo primero del Servicio Nacional de Sanidad y No Poder y Primero de la Universidad ha sido una persona clave para que sea el país ha influido mucho en el desarrollo de esto en México ha influido en el desarrollo de la sociedad mexicana con todo México pero sobre todo también ha influido en el desarrollo del Centro Nacional de Referencia no quiero dejar de pasar para y quiero proporcionar la oportunidad para agradecer a todo el personal del Centro Nacional de Referencia que ha colaborado con nosotros en su momento que ya no está y también un reconocimiento a los que han permanecido desde su creación a la fecha a los laboratorios que están ubicados a la manera de ahí y también que está ubicado en la espesa que se evita la producción de tonaliza de la alta que forma parte también del Centro Nacional y al personal al padre que está logrando con nosotros en el Centro Nacional a todos muchas gracias creo que y es así que mucho de todo el trabajo que se ha realizado o va siendo por ello el esfuerzo ha sido ello y bueno finalmente yo formo una parte entretenimiento de ello muchas gracias aplausos 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 para que yo la experiencia pues quisiera indicarles que fuera había disposición de manera de la fiesta por parte de la sociedad y también del Centro Nacional para que se lleve un proyecto con información de lo que está en el Centro Nacional y Sancho si hubiese una pregunta sí y bueno desafortunadamente muchos de los laboratorios que presentabas ya pasaron la historia y esa estrategia que diseñaron de pasarla a los productores pues a la larga en algunos casos resultó un fracaso entonces tenemos problemas porque muchas de estas infraestructuras quedaron obsoletas y dependemos de que nos manden material de otras regiones y el material pues muchas veces llegan en un mal estado con el reforzo de los opósitos y pensando en esa política de la organización toma la decisión de los salidos fue buena idea pero creo que quienes recibieron los trabajadores no tuvieron la misión para operarnos y empezarnos y ver que era una oportunidad de negocio por supuesto que en su momento quizás el control público apenas estaba destacando apenas estaba tomando interés sin embargo tiene cerca el 50% de los laboratorios que nos ayudan actualmente operando que operan bastante bien y son muy más efectivos ocurrió un COVID así creo que entró un COVID a segundo de ellos en Ciudad Verón es otro en el sitio es otro que está trabajando bastante bien y que han visto que pueden ejecutar el control público desde ese punto de vista definitivamente que somete también la política con la decisión del gobierno federal indicada de que no había recursos económicos para eso pues la mejor opción fue esa serie el detalle está ahí definitivamente que hay que agarrar insumos y obtener insumos de otras partes del país de otros laboratorios pero aquí quedamos en algo o sea finalmente si nosotros vemos como insumo no te sirven como no lo vuelves a comprar esos laboratorios o sea aquí hay que trabajar en ese sentido y por supuesto que también hay que trabajar para empezar a tener mayor influencia en la calidad de los grupos que se oferta a la manera nacional de los departamentos que en otra forma que en otra forma apelamos o no como usted colombianza vamos a tener que comenzar a trabajar en ello en su momento no se hizo y no se hizo porque la intención era cruzar y tratar de considerar la tecnología ahorita es una tecnología que ha dejado de ser marginal y ha pasado a ser una tecnología un kit para los productores muchos de ellos ya se compren pero dime que no se va a tener con precisión y dejan analizar la realidad del producto que tiene esta manera tan importante es la tecnología y tan así que ha dejado de ser marginal que actualmente el gobierno en todos los programas que se han estado y que se han estado y se tiene tiene que incluir la tecnología en el futuro y bueno afortunadamente o desafortunadamente con esto vamos a presentar la ley porque bueno me presenta me presenta mucho trabajo y mucho trabajo ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentaré? Sí La pregunta sería si hiciste ya alguna convocatoria para que nosotros colaboremos con ustedes y proporcionar metomófagos para la colección Especialmente sí mira una de las estrategias que estamos viendo para poder tener ejemplares para la colección es como tú estás comentando hay colecciones nacionales incluso internacionales que ya ofrecieron su colección para mandar la tecnología pero también otra estrategia que estamos siguiendo es la que tú estás comentando ahorita estamos estudiando también un programa que tiene la dirección financiera que es el sistema de vigilancia epidemiológica hay infraestructura destinada para el de los humanos que sienten que está haciendo su trabajo la gente en el campo viendo presencia de cosas extrañas que finalmente pueden resultar por la sucesión pero también tiene la oportunidad de hacer boletas de los humanos con la intención de que sean mandados a las estas colecciones que tenemos y dejarlas al mismo otra opción es la que tú estás comentando si tú estás interesado por supuesto que nosotros estamos en la mejor institución recibido más tarde va a haber una plática sobre la colección de sexo y ahí va a plantear la forma o el mecanismo de cómo pueden hacer llegar a los institucionarios al centro nacional te sugiero que te puedas contar con el ingeniero Jorge Sánchez quien va a ser quien quien va a ser que la persona que va a presentar la información y para que ya establezcan el mecanismo para el video de sexo de material bueno pues finalmente yo he dicho que tenemos que dar inicio a las sesiones orales me gustaría unir Hugo en una de las últimas frases de tu última transparencia como presidenta actual de la sociedad mexicana de control biológico acerca de reconocimiento público a la labor presentar el centro nacional de control biológico yo creo que el médico no sería la realidad que es si no hubiese existido el centro nacional felicidades por ello y procedo a entregarte tu reconocimiento tus platos y tus dulces y le ordinamos un cañoso abrazo gracias